Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí seguimos en Far Cry 5 donde lo dejábamos en el episodio anterior después de rescatar a este hombre en la lancha que ahora mismo ya no está detrás nuestra parece que tenemos un avión encima nuestra que quiere hacerme puré así que vamos a movernos rápidamente hacia el bosque evitemos a ese bicho y mira parece que tenemos una misión ahí delante a 100 metros vamos a aprovechar teníamos un quaz de un idiota que vino a atacarme y a ver que tenemos por aquí, que nos encontramos sigue siendo el avión, vamos a ver que nos ha cubierto vamos a intentar hablar con ese hombre, tenemos la UCI en lugar de mi pistola dos ingresos sabía que ocurriría esto joder ahora ya da igual, lo único que sé es que tenemos que proteger a la gente sé cómo regresar con la secta, pero si queremos hacer las cosas bien necesitaremos mi tendencia suicida es mi todoterreno, el problema es que está en un taller infestado de putos santitos ve a US auto y hazte con él, yo me aseguraré de que esta gente esté a salvo me reuniré contigo allí y acabaremos con esos mamones perfecto, puesto de la secta no está precisamente ahí al lado, pero bueno parece que tenemos un vehículo por aquí cerca a ver, veamos en el mapa dónde está esa, aquí está uh, qué chulo bonito buga arriba que nos vamos ¿cómo que ocurre este? no sé fue mala idea, también entendemos que entrar en un camino por el que no matarnos como patina esto por la hierba a ver, que no se ve nada, madre mía, que me mato que me abro la crisma ahí hay un habilidador algún idiota más quiere fiesta pues no te voy a decir yo que no me venga bien reclutar personal ya sé, muerto algún idiota más que quiera fiesta, dónde está la tía no, en serio, dónde estás tía, 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 que tengo que hablar contigo tía vale, no, no, vale no dije nada hola, un pesado y... exterminación oh dios que me prendió fuego en muy mamón ah, hijo del mal me he quedado sin balas en todas mis armas vamos oh dios, qué es esa cosa un puma oh dios, fallé gatito, gatito un puma oh dios, ametralladora ha batido el idiota de la ametralladora perfecto me quedo con vuestro coche me gusta encima tiene ametralladora para que cuando llegue a la zona pueda ponerme a disparar a saco la tengo a la vista au y por aquí arriba vale, no atravesamos esos maderos por encima vaya por dios me gusta como se conducen los coches propios de la secta me parece de lo mejorcito menos mal que encallé el coche ahí porque la verdad es que era para verse matado esto era para verse matado por aquí parece que hay alguien que quiere decirme donde hay un lugar oculto o hay un lugar oculto eso suena oso, eh vale son malos malosos a casa cabrón ahhh, maté al civil le di a los dos vaya por dios vale nota de preparacionista no encuentro a dos por ninguna parte seguro que no le importa que guardemos algunas cosas en su trascienda la instalación eléctrica no está bien ten cuidado si enciendes la corriente cacería de la basura a ver por ahí no se puede pasar veamos vamos a rodear el chiringuito no tiene pinta por aquí quizás que haya un hueco si requiere electricidad aquí hay cables pelados que puede salir mal a ver donde puedo entrar aquí parece que hay electricidad aquí está de hecho venga venga oh jjjjjj sorpresa no era tan fácil no era tan fácil a ver subimos aquí puedo subir aquí no vale por aquí puede ser Un botiquín Que de hecho no tengo que llevar más Agárrate por el amor de Cristo Tira el bidón Para poder yo saltar Vale Vamos bien Vamos bien Y por aquí Vamos genial Adelante Ahora a ver si no me he trocutado He intentado abrir la puerta Vale Lo conseguimos Cacería en la basura Coge, coge Coge, coge, coge Coge, 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 coge Mucho dinero A ver que nos dicen por aquí A estas alturas ya estaré en Cuba Menos burocracia de mierda Y la familia Sid bien lejos Instalaré el mega vertedero Donde la gente lo aprecie Quedaos con lo que queráis Ya he cobrado el seguro Que le den al país Muy bien Había algo así interesante Esto se puede abrir Por aquí Por aquí Veamos Lanza llamas Chalego anti malas Eso siempre viene bien Por aquí arriba esto no se puede coger Solo el lanza llamas Por lo que estoy viendo ¿Y qué me quito yo para coger el lanza llamas? Pues igual el arco No me quedan flechas que mata Y esto dinamita Estamos llenitos de dinamita Coger esto Cierres Vale ¿Y cómo salgo de aquí ahora sin partirme el ojal así en electricidad? Quizás No Pues vamos a tener que salir como entramos Con paciencia y mucho cuidado O por la puerta de atrás Que no había visto yo Bien Ahora vamos a ver las misiones Y volver al curso de la misión que estábamos haciendo Que si no me equivoco tenemos que ir aquí Aquí está Seguir Nos movemos Ahora ya con un lanzallamas Vamos a quemar al personal Pienso entrar en ese sitio El grito de libertad Mostaza Muy bien Esto es para partirse el cráneo Vamos, vamos, vamos De hecho no tengo Aparte del francotirador No tengo ningún arma que me permita Ir a sigilo No tenemos el arco La pistola no tiene Ya tampoco la tenemos La Kubu-Zi no tiene silenciador Así que liberemos el puesto de la secta Purificándolo con fuego A ver si no me ve el avión ese Con algo de suertecilla Y llegamos ya al puesto Yo los voy a mandar a la puerta del Edén Por las malas A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dos idiotas ahí La alarma Un par de idiotas más Más idiotas por aquí abajo Francotirador Al francotirador se vuelve a batir Vamos allá Empecemos Sonríe Vamos a movernos Y por aquí A ver si tenemos visión de la otra alarma Ahí está Vale, tenemos dos alarmas Que desactivar Antes de purificar con fuego Vamos a ver si conseguimos Uno menos Uy, hemos fallado Nos metemos al bosque Para evitar al avión Y nos deslizamos por aquí Pues no será a mí Porque a mí no me habéis visto Soy una sombra Alas tantos entretenidos Es nuestro momento De colarnos por detrás Y desactivarles las alarmas Vamos, vamos, vamos Una fuera Dos fuera Ajá Bien Vamos a ir montados por aquí dentro Un mapa Región de US Auto Muy bien Munición Aquí hay algo más también Nitroglicerina Y por aquí que tenemos Uy, que ahí me ven Vamos a irnos por aquí Y pillar a este por la espada En toda la garganta Bien A ver Siguiente víctima Veamos Veamos ¿Qué hay aquí? Órdenes de la secta Hermanos y hermanas Ahora que hemos ocupado este taller Debemos volcar nuestra atención en la defensa La mitad de nosotros reforzamos los convoyes Y los demás empezarán a trabajar en el revelador Este camión especial será un poderoso elemento disuasorio Frente a aquellos que se oponen al padre Para tener alguna posibilidad de proteger a los fieles contra la resistencia Hay que sacar al revelador a la carretera lo antes posible Si compartís vuestros bienes con nosotros Os protegeré El fuego te purificará A ver, activa, activa Quiero ver que la arma activas Uy Que me pegan A qué divino No va la alarma Se he purificado Activa, activa Otro que va a ser purificado Uy Que me han purificado a mí A ver No pueden quedar muchos Y encima no tienen alarmas Vamos allá Me queda uno Sorpresa No funciona Se he purificado en el fuego del señor No 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 Puesto sectario liberado Veamos que tenemos por aquí Que parece que me quieren dar ubicaciones y demás La expiación es el último paso Antes de acoger la palabra del Padre En vuestro corazón Nuestros pecados Una vez expuestos Ya pueden ser pulgados Liberando nuestra alma Y abriendo nuestro corazón El dolor de la expiación Depende de la gravedad del pecado Johnny, no te callas nunca Gracias a la gente Los pecados de la resistencia En efecto son Graves Pagaréis por sus actos Recibiréis la palabra del Padre Con los brazos abiertos Vaya mierda Se han llevado mi todo el terreno Agente, malas noticias Se han llevado en tendencia a suicida Lleva un M60 Debemos recuperarlo antes de que la secta Lo saque de paseo Y lo convierta todo en un queso suizo Esa cosa consume mucho combustible Con suerte Los santitos tendrán que repostar Mira en la gasolinera Golden Valley Es la más cercana Así lo haremos Tu Nuevo escondite La trinchera Purificarlos con el fuego del señor Y por aquí tenemos una misión Gracias por recuperar este sitio Mi pelotón intentó defender el taller Pero había demasiados sectarios para nosotros Así que nos pillaron y nos encerraron Estaban decidiendo si mandarnos con John, Jacob o Faith Si peinas la zona y liberas al resto de mi pelotón Te estaré muy agradecido Necesito un momento para recuperar el aliento Te das cuenta compañero De que erais por lo menos así como unos 3, 4 Y fracasasteis Y yo estaba solo Y gané Lo que sois es una pandilla de inútiles Veamos Diario Tendencia suicida Me mole el cochecito Vamos a coger esto Y a ver que tenemos por aquí Desenjaular Bueno, esto está aquí al lado Vamos a hacerlo ya que estamos aquí A ver Encontremos al personal No, no lo he usado 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 Bueno, más que lo hemos hecho yo ¡Qué puto susto! La madre que os parió Vale, este sí que era un tío Un cartel Aquí no veo a nadie Quizás dentro A ver, yo le disparo Quizás en la tirolina esa A ver Sube No, en serio Sube Sube Usar tirolina Esto ha salido mal Aquí no hay nada Vamos para abajo A ver Veamos La tirolina empieza aquí arriba Y salta hacia el otro lado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba que estamos Yo le puedo disparar el cartel Lo que me dé la gana Que no va a funcionar Esto es surrealista ¿Cómo que ahí arriba? Ahí arriba no hay absolutamente nada Aquí hay unas llaves No había una puerta cerrada en algún sitio A ver Por aquí, si mal no recuerdo Había una puerta que no podía abrir No, por aquí no era Por aquí Por aquí No Por aquí No A ver, a ver, a ver A ver Aquí tenemos el arcade Me da igual el arcade Es lo que hay Aquí hay algo Advertencia Atención gente Los edenistas se están poniendo tontos Con nuestro negocio Y también un poco mal educados Primero piden más chatarra De la que podemos producir Y ahora directamente Quieren comprar esto Sam dice que vinieron En vehículos tuneados Reforzados con nuestras piezas ¿Por qué están blindando sus vehículos? Son demasiadas preguntas chicos La próxima vez que vengan Enseñadles la puerta Hemos dejado oficialmente De hacer negocios Con la puerta del Edén Muy bien Bueno, da igual Ya encontraré algún día La puerta está cerrada Quizás estaba en este edificio En este edificio no hay puertas Ah, sí, sí, sí Mira, aquí está Abrir No me creo que la tía Está fuera de la misión Vale, vale, vale Perfecto Pues mira que bien Buscando otra cosa Lo hemos encontrado Vamos ahora sí A marcar la misión A ver ¿Qué tenemos? Estas están lejísimos Aquí no tenemos Ninguna marcada cerca Encuentros cercanos Esta está más cerca Tendencia suicida Yo me la aspiro Pero qué narices Me está dando golpes En la furgalla ¿En serio me llevé la valla conmigo? Pues nada Aquí no había Acabo de ver Una zona De esas Ocultas O algo Estoy con todo Imposible ver al objetivo Mira, vamos a pedir un helicóptero Y no me voy a publicar Comercial Quiero un helicóptero Quiero un helicóptero Pero primero vamos a vender Pieles y mierdas varias Piel de puma Vendido Yo no sé Si una vez que consigues el mapa Te dan ya directamente Las ubicaciones O si tienes que mantener el mapa Por lo pronto Yo estoy manteniendo los mapas Pero realmente no sé Si es buena idea o no A ver No me da para ningún helicóptero Ni siquiera de los débiles De los flojitos Venga Amarillo y negro Venga Conducir Ya se lo compré ¿Dónde está? Perfecto Nos marchamos Encendemos motores Llega a la gasolinera Golden Valley Vamos a por la gasolinera Vamos a ir descendiendo por aquí Vamos Desciende 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 Aparcado Correcto Vale Vamos a ver si podemos hacerlo A sigilo Sin que nos vean Mata a miembros Importante de la secta Para ganar puntos de resistencia Está subido al asiento del coche Abatido 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 El infierno El infierno con el idiota ese Y vámonos a por la A por el vehículo Sí señor Tengo Tengo Al otro lado Vamos allá Vamos allá Hay patrullas de los santitos por todos los lados Casi consigues escapar Casi consigues escapar Venga 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 Súbete Vale Tenemos al tío en la metralla Pisa a fondo chica Pisa a fondo chica Yo disparo A ver si es verdad Vamos allá Empecé pronto a presionarlos Luego me metí en líos Por ser demasiado duro con la iglesia ¿Cómo te quedas? Solo podía prepararme para lo que pudiera pasar Tiené la casa de comida suficiente para 10 años E instalé filtros de agua y aire Así me pasé meses Preparado para la acción Tenías que haber visto cómo me miraba la gente Como si estuviera loco de atar Pues fíjate Tenía razón El puto Marv Briggs Tenía razón Luego llegó la sede Y me lo quitaron todo Me quedé sin nada Y aquí estoy Contado contigo En la sentencia suicida Con el arma lista para cargarle a los santitos Prepárate, joven Madre mía Lo fácil que era seguir la carretera Y lo difícil Lo complico yo siempre Vamos allá Tío, tiene santitos delante Dispara Dispara Destruye los suministros Me carga Vale Como destruye los suministros Con las ligeras Me toca El enemigo era el amigo El enemigo Otro fuera Vamos a mover el bicho A ver Tenemos que movernos ligeramente hacia adelante Sal del medio Y por aquí Ya creo que tenemos Piro limpio De todo lo que queda Venga Me toca Ya que el tío no quiere disparar Disparo yo Merl ¿Qué más quieres? ¿Qué venganza tan dulce? Se te da muy bien El tendencia suicida ya es tuyo Un coyote salvaje como tú Puede hacer mucho más daño a la secta con él que yo Pues sí Muy bien Tendencia suicida completada Y acabamos de desbloquear un coche nuevo Mira que quería balas de esto y no me han dado ni una Veamos Con el juguetito nuevo podemos ir a algún sitio Que sea interesante Primero vamos a venir aquí A ver qué es esto De Clutch Nixon Y aprende a conducir Leer El 1 de mayo de 1960 Clutch Nixon En aquel momento un especialista poco conocido de Holland Valley Sufrió una combustión espontánea mientras realizaba una acrobacia Conocida desde entonces como el bautismo de fuego Al llegar a una velocidad nunca antes alcanzada por el hombre El cuerpo de Clutch se incendió Probablemente porque tenía una tasa de alcoholemia del 0,67 A pesar de que hombre y máquina se fundieron bajo el calor de mil soles Clutch logró sobrevivir Llevando su vehículo hasta un arroyo cercano Los testigos pensaron que había muerto Pero salió del agua como un fénix Que se alza de sus cenizas Y nació la leyenda Hasta el día de hoy Jamás ha vuelto a repetirse esta hazaña Clutch Nixon es una leyenda nacida de entre las llamas Cruza los puntos de control Antes de que las llamas os devoren a ti y a tu coche Muy bien Parece que tenemos una carrera entre manos Bautismo de fuego Listo 3, 2, 1 Vamos allá Oh Dios, cómo se va este coche Venga, no, 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 no Vale, así Toma las curvas bien Va a matarse ¿Me ha matado? No A dos ruedas Ahí Dios Ahí Dios que vuelco ¿Cómo que clava el aterrizaje si no puedo ni arrancar? Vamos contra el ojo y me he quedado como 5 segundos quieto Porque el coche no arrancaba Vamos, vamos Venga, bien, 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 bien Saltito para abajo Hostia, contra el árbol De milagro no Cruzamos bien Vale Como pronto Venga, tenemos tiempo Ahora tenemos margen Vamos a recuperar por aquí un poquito el tiempo Perfecto 19 segundos Bajando Vamos a esta Se nos viene salto otra vez Caemos bien Otro salto más Llegamos a la meta Vamos Y ahí estamos Lo hemos conseguido Sí señor Misión completada Bautismo De fuego Y conseguimos el coche del tío Sam Estupendo ¿Dónde está mi furgoneta? Ja Ya no hay furgoneta Pero bueno Podemos pedirla por aquí Porque estoy viendo Ahí alante Aquí de hecho El taller Veamos Veamos ¿Qué coches tenemos ya? Vamos a ir analizando Por aquí ninguno Bueno, este La edición cibernética del Far Cry 3 Este mola un cacho Pero no me lo puedo permitir Por aquí podríamos comprar cualquiera de estos O casi cualquiera de estos Tenemos ya el del tío Sam Perfecto Que es el que decía antes que molaba Pero con otra estética Y tenemos alguno por aquí Por ejemplo este Charger Que es como el de Toretto En a todo gas Tenemos por aquí Algunos coches que habrá que desbloquear Supongo que estos Teniendo en cuenta la bandera americana En el vehículo Son de Del Clash Son este que acabamos de hacer Furgonetas Tenemos esta Perfecto Pero quiero La que acabamos de desbloquear Esta la tendencia suicida Que tiene esa ametralladora montada Que me va a venir cojonuda Para la misión que vamos a hacer ahora Y todavía tenemos muchas Por delante para coger Tenemos los tractores El tractor con rodillos Perfecto Y tenemos también El enviudador Que este sí que mola mucho Pero vamos a coger Esta La acabamos de desbloquear Así que vamos allá Envíame vehículo Al fin y al cabo Es el vehículo Que iba a conducir Sí o sí Porque es el que teníamos Antes de que Clash Nixon Se metiera de por medio Y ya estamos a punto De ir a por John Pero antes Tenemos que repartir Un poquito más De libertad Podríamos venir A la iglesia Lamb of God Podríamos Dos zonas Por aquí De escondites Tres zonas De escondites Incluso tenemos A Rysons y Aviation Una misión por aquí La granja de calabazas De Rai Rai Y aquí tendríamos También a mayores Este centro de envasado De Garden View Vale Si nos metemos En esta zona Tenemos otro De Clash Nixon Y la playa De maniobras Copperhead Sinceramente No sé a dónde ir Vamos a ir por aquí Que es carretera principal Vamos a ir cogiendo Todas estas zonas De camino tal Y después nos metemos aquí Pero vamos a ir primero A esta misión Vamos allá ¿Por dónde se va? Por aquí Vale Vamos a seguir la carretera Debería parar en algún sitio Y comprar balas Salí del medio Vaya guarrazo Me acabo de meter Salí del medio No podéis aparcar un coche En el medio y medio Y esperar que No os atropelle Si intento pasar Un vehículo de S Uno con rehenes Disfrutadlo chicos Disfrutad el paseo Yo no os voy a salvar Que os salve otro De esta vez Se conduce bien Tiene buena velocidad Me gusta la fulgalla esta Se maniobra muy bien No es como el camión Que tienen las ametralladoras Para disparar desde el camión Pero oye Aquí tendríamos que bajarnos Ahí podríamos coger un helicóptero ¿En serio? ¿No me has disparado? ¿Qué coño haces? Gilipollas Para quieto ¿Ya? No puedo creer que esto esté pasando Estaba cerca de la casa De los Doverspike Y oí un montón de tiros Parece que la secta Se ha enterado De la existencia Del arsenal Que tienen en el búnker Y han ido a por él No mueras Vale Tenemos otra zona de estas Primero vamos a cambiar la pistola Quiero mi pistola Y no Prefiero el lanzallamas Nos marchamos Gracias buen señor Por la ubicación Que me has descubierto Y nosotros nos largamos De hecho no está aquí ya Miremos el mapa No, está aquí arriba Pues teniendo en cuenta Que aquí no voy a venir mucho Puede ser interesante Venir aquí Vamos allá Pero por la carretera Eso sí Vamos a ir por la carretera Con nuestro Super Bolivar Mientras no gires Tú y yo no tenemos Por qué tener problemas Me gusta Me gusta esta furgoneta Y el 4x4 También me gusta Los otros coches No me terminan de convencer En la mayoría de terrenos Y John Que no sé las demás Pero John tiene Mogollón de caminos de tierra La zona de John Vamos Más que los tenga yo Cuando me baje Te mato Por chocar contra mi coche Tenemos el avión ese Paseando A ver Vale, buen sitio Para aparcar Vaya carnicería Que alguien se ha montado Aquí, ¿no? Muy bien Vamos a iniciar el contrato Tenemos una furgoneta Por aquí Que mola bastante Leer Nota de preparacionista Eh, cabrones idiotas De la secta Nunca entraréis En mi búnker Es inexpugnable Lo construí yo mismo Y aunque entréis No saldréis con vida Materiales y misiones ¿Dónde está la puerta? Vale Esta parece que es la salida A ver Que tenemos por aquí Un saquito Ah, esto se usa como arma Está bien Vale, por allí parece que está la puerta Por aquí no En la zona de búsqueda Entremos Uf Aquí alguien ya entró Y salió mal Uf Vale, tenemos llaves ¿Y qué es lo que abre? Esto no Esto no Munición Bien Quizás esta puerta abra Aquí hay un cadáver Esto no se abre Abrir Aquí está Perfecto Resistir Dime que no es esto Que hay algo más No subas Hombre Que quiero bajar Hay comida Para mantener un regimiento Bloqueado Requiere electricidad Veamos que dice la nota Nota de Dove Spike Les No sé por qué Se pusieron Tan tontos esos idiotas De Hilgar Electric No se necesita un título De ingeniero eléctrico Ni nada de eso Tú y yo construimos este búnker Con nuestras propias manos Riesgo de seguridad Y un cuerno No le compré a Red Un detector de humos Y un sistema de aspersores El mes pasado Nos irá bien aquí abajo Vale ¿Puedo entrar aquí? Sí Tiene pinta de peligroso Supongo que habrá trampas Yo también estoy yendo un poquito más Con cuidado Detonador Mochila Para mí Detonador lleno Pues si tenemos detonador lleno Lo que vamos a hacer es Crear diferentes mierdas Llenarnos de explosivos Para no estar llenos ya Esto tengo al máximo Esto tengo al máximo Y esto no los puedo crear todavía Vale Ahora ya podemos recoger mierda otra vez Vale El interruptor Ya eres Cuidado Au Que narices Como diablo salgo de aquí Vale Por ahí desde luego que no Por aquí Por aquí Mueve el culo tía Abre la puerta Vale Wow ¿Qué tenemos aquí? Algunos Algunas revistas Un botiquín Que me va a venir genial Después de las explosioncitas Saqueamos esto Que tenemos Vale Un fusil Lo voy a cambiar Por el Tenemos el fusil Vale Ya sé que es este Pero igual me lo dan Me lo desbloquean Solo por cogerlo No lo sé Vamos a coger el dinero Aquí tenemos Aquí tenemos armas Tenemos balas Explosivos a distancia Vaya Los acabo de crear Vaya movida Bueno Todas a todas Vámonos para afuera Madre mía La que se montó Ahí Vaya infierno Se desató En cuestión De segundos Salgamos De este sitio No es el arma Que más me gusta Pero oye No está mal Tampoco ¿Dónde está Mi buga? Aquí Mientras se sube Que en realidad No se va a subir Porque se hace pausa Vamos a venirnos Para aquí A ver que encontramos Necesitamos pasta Ay Dios Que me caigo Por el barranco No Evitamos barrancos Y seguimos Uh Otra vez Que cerca Hemos estado Me gustan Esta especie De puzles De los preparacionistas Nuevo punto de caza Revelado Muy bien Un tío Con una metreadora Montada Genial 200 metros Para llegar A nuestro destino Estamos ya cerquita Gira Gira Cuidado Que te me estampas Y parece que es aquí Bien Parece que tenemos gente Así que vamos A encontrarlos Ese está encontrado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde que vas, pavo? Ya está Zona limpia Y por eso me gusta Este coche Oye Y ahora es el momento De coger La nota Y ver que pasa Nota de preparacionista Grace ya está ahí fuera Lleva la lucha A los santitos Tiene un montón De material guardado En el búnker Que hay debajo De su casa Tenemos que encontrar La forma de bajar ahí Para que la secta No se lo lleve primero Muy bien La trinchera ¿Por dónde se va? ¿En serio? Tengo que llegar ahí El tema es ¿Cómo? Lárgate ¿Alguno más quiere fiesta? Tengo balas de sobra No, tampoco es verdad Pero bueno Necesito conseguir entrar ahí Ahí está la dificultad Supongo En entrar Aquí tenemos una tirolina Que viene desde ahí arriba Pero no creo que me valga Para mucho De todas a todas Probemosla Igual sí Ah, no Se te suelta antes Y si acerco un coche Igual es tan fácil Como eso ¿Buena o mala? Amiga o enemiga Vale, amiga Vamos a hacerlo más fácil Vamos a mover este coche Que ya tengo aquí delante Venga Aquí debería ser suficiente O no A ver Súbete aquí Y no No llega Vale Pues si esto no vale La única manera de acceder Mínimamente Es a través de aquí Y aquí ya llegamos A una especie De primer nivel Vale Por aquí nos metemos En un segundo nivel Vamos hacia atrás Cruzamos Por aquí subimos Vale Vamos a este tejado No Estamos jodidos Mucho Vamos a subir Por aquí A ver si me deja Correcto Subimos a este tejado Saltamos a este Saltamos a este Saltamos a este Y llegamos ¿Quién coño Me ha tirado Una cisterna encima? Muy bien Encuentro el escondite Vale Aquí tiene que haber algo más Aparte de un teléfono Grace ¿Estás ahí? ¡Cógelo! Si escuchas esto Sal de ahí Cagando leches ¿Me oyes? Los santitos Están cazando A gente como tú Gente que sabe Manejar un arma Vienen en mitad De la noche Y queman sus casas Hasta los cimientos Sé que quieres Plantarles cara Pero te suplico Que no lo hagas Tienes que huir Dios Espero que oigas Esto a tiempo Pues yo también Lo espero Grace Espero que hayas Escuchado eso a tiempo Si no sería Una muy mala noticia De todas y todas Ahora lo sabremos La trinchera completada Bien No Carne, granada de humo Cuchillo arrojadizo Como que sea Dinamita granada ¿Dónde está el soplete? Eso lo desbloqueé ¿No? Es igual A la antigua usanza Cabum Oh, no, no, no Recoge esto Recoge esto ¿Cómo se detonaban? Así seguro que también vale O quizás no Revista de talentos Pasta, 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 pasta Mucha pasta Balas El arma esta Ya es la que tengo Más balas Saquear Aceite Bien Tenemos Kevlar Ya lo tengo al máximo Tenemos una nota Grace Convertimos Afganistán En un lugar del que la gente No puede volver Te tragaste todas las historias de guerra Que te conté No pensé que me seguirías Pero lo hiciste Me seguiste tan cerca Que me sobrepasaste Eres mejor tiradora Y mejor soldado Eres mejor deportista Y tienes medallas que lo demuestran Tuviste que luchar en la misma guerra que yo Eso No es lo que quería Pero estoy orgulloso de ti Soy incapaz de decírtelo a la cara Resulta que soy un soldado tan valiente como pensaba Papá Que no soy un soldado tan valiente como pensaba Bomba casera Dinamita A esconderse Pero es que nada va a abrir esta puñetera puerta Bueno, pues nada Si el explosivo casero no lo abre De proximidad No, explosivo a distancia Vale, le decía yo A ver Qué bruto soy Pero se abrió Casi me mató por 200 ¿Qué? El Kevlar Mira, lo iba a dejar ahí Y al final me lo llevo A base de casi volarme la cabeza Vale Tengo que salir de aquí Y cómo salgo de aquí Vamos por aquí abajo Por aquí no es ¿Por dónde diablo se sale? Bueno, aparte de por Obviamente por el sitio obvio Que tapone con un coche Reparar Tengo que cargarlo al mamón ese Digo yo que los tiros a la cabeza Te siguen doliendo a ti también Dios, el tío me está fundiendo Por aquí no se puede pasar Pues estoy un poco Fuquez Este tío es inmortal Y yo estoy encerrado Ya no hay coche Vamos a gastar un botiquín A ver si ahora puedo salir de este maldito sitio Ahora ¿Sigue habiendo idiota? Sí, sigue habiendo idiota Vamos a purificar al mamón ese ¡Hola! Cabrón, pero no te acerques a mí Un cargador entero De la mierda esta Mi furgoneta Me la han robado Me han robado el transporte ¡Otra vez! Y encima he reventado el otro coche Bueno, pues nada Iremos andando Menos mal que está cerca Espero que haya un coche por ahí Porque soy muy escurridizo Cabrón, que me iba a disparar ¡Esta es la mía! ¡Ala, ala, ala, ala! Ese cambio Porque necesitaba un coche Único y exclusivamente lo hice Porque necesitaba un vehículo Si no, no los hubiera rescatado Soy buen samaritano Pero no tanto Hasta de todas las armas que he probado La que más me gusta La pistola Aquí estamos llegando ya Por cierto, ¿dónde es? ¿Dónde diablos es el sitio? 80 metros en esa dirección Vale Igual no había que tirar la camioneta para abajo Era del otro lado de la carretera ¡Oh, un autobús! ¿Algún idiota más quiere fiesta? Madre mía la que he montado aquí Vaya incendio forestal Vamos a por la nota que estará dentro del autobús Aquí está Granadas lleno Nota del preparacionista La secta al fin se ha vuelto loca Bueno, más loca aún Escondamos el material dentro de la tubería grande Nos vemos allí Ten cuidado con los osos Howard Jugando con fuego Pero literalmente además Vale, la tubería grande está ahí abajo Y tenemos un bichito cerca Más loco estoy yo, ¿eh? El puto lobo A ver, Robin Hood ¿Había algo aquí atrás? Ah, el lobo Y el de lobo por dos Fue Robin Hood el que lo mató entonces Oh, una rata Qué asco ¿Qué coño? Esto no es un lobo Carcayú Vamos allá Requiere una llave Requiere una llave Y claro, aquí no está la puñetera llave Pero tío, muérete Hay más Hay más Algún idiota más Que quiera traerme la llave Oh, no, no, no Revolver no ¿Dónde está la pipa? Ahí Tendrá más daño Tendrá más daño y lo que tú quieras Pero no No quiero el revuelvo Vamos a salir por el fondo A ver si encontramos Allí La Oh, fuck ¿De qué coño vais? Uy, apágate, apágate, apágate que me muero Puto, imbécil Piel deteriorada, carne quemada A ver, igual en el autobús Estaba la llave Porque no lo sé Si no me equivoco El autobús estaba por aquí Aquí está A ver, busquemos una llave Coger Iricor No es lo que tenía en mente Pero me vale No, por aquí no está Ni de lejos Tiene que estar abajo Tanto la llave Como todo un poco Quiero pensar que va a dejar de venir gente Continuamente Después de la carnicería Vamos a por la llave Aquí hay un cadáver ¿Qué es esto? Munición Y una llave Molotov lleno Descansa en paz Buen hombre Vamos por aquí Después de buscar esa llave Interminablemente La hemos encontrado Y podemos entrar Jugando con fuego Completado A ver, coge Coge Vamos a coger la guita Que eso siempre viene bien Molotov mejorado Requiere menos ingredientes Genial Estas mierdas siempre te dan alguna cosilla Que merece la pena Me refiero Vale Se ha cerrado la puerta No Marchémonos pues Ay que me lío En estos túneles Veamos ¿A dónde nos vamos ahora? Yo diría que tenemos dos opciones O vamos aquí Y después Aquí A Nick Guy Vale Pues si vienen a por tu avión Lo impediremos Y están a 270 metros En esa dirección Allá vamos Un francotirador Da Paso de O está cerca No Está toma por saco Me quedo con el coche Queda confiscado En el nombre de la ley No será por atrás No lo sé No iba a acertar yo a la primera La zona por la que tenía que ir Hubiera sido demasiado Mi pobre corazón No lo había superado Muy bien Curva a la derecha ¿Qué diablos es esto? Aparte de mucha gente Uy Ese es de los chumbos Corre Uy Me he quedado sin balas Esto ha sido malo Ahora ya no Uy Me he quedado sin fuego Este tío Ayudando así Disparando con el cacharro Polo Qué bestia El otro sigue vivo El que se escondió Allá atrás Pues si Ha sobrevivido Tú ¿Qué tienes para mí? Antes de que ardas Lo sé Se ha convertido Su hacienda En una especie De fortaleza Repleta de guardias Armados La hacienda de Sir Puesto de la secta Vale De eso ya nos encargaremos En el futuro Por ahora Vamos a por este tesoro A ver Por dónde se entra En este sitio Aquí hay puerta Aquí hay puerta Vale Y aquí está la cajita Con la nota Nota de preparacionista Querido maridito El búnker se ha inundado Otra vez Íbamos a usar Lo que teníamos guardado Para ayudar a la resistencia Donde has dejado La llave del cobertizo Voy a encender La bomba de agua Tu mujercita Inmersión Estupendo Buceemos Aquí adivino Requiere una tarjeta Debe decir electricidad Pero no Requiere una tarjeta Por lo tanto Necesitamos la tarjeta A ver qué dice esto No La tarjeta Nota de Laurel Mujercita No podremos Drenar el búnker a tiempo He llenado El coche de suministros Tendremos que huir Antes de que llegue la secta Habrá que dejar Lo que haya Ahí abajo Dudo que los sanditos Puedan aguantar La respiración Al tiempo suficiente Para encontrar La llave del cobertizo O sea Si es que sabemos Ya dónde está Al agua A ver Dónde puede estar La llave esa Quizás Hay adelante Vamos a salir Por si acaso No quedarnos sin aire Y volvemos Por aquí no la veo Y eso empieza A estar lejos Vale Por ahí no tiene No tiene pinta De estar Igual está aquí abajo Abajo que vamos Ahí está La llave Coger Tarjeta Tarjeta Bueno pues ha sido Más fácil De lo que pensaba No estaba en el lago Estaba ahí dentro Y ahora ya podemos Abrir esto Y podremos Drenar el agua No Interactuar Aquí está La bomba de agua O ahí arriba Ahí está Perfecto Sacando todo el agua Y la zona Y la zona es nuestra Para que podamos Entrar a placer Para abajo que nos vamos Bueno va bajando el nivel de agua Perfecto Nuestro bate de aluminio Guarrazo Guarrazo Y estamos dentro Completado Inmersión Veamos que tenemos por aquí Una escopeta Que de hecho me gustaría cambiar por el lanzallamas Puesto que ya no tengo munición de lanzallamas Vamos a coger el botiquín o el detonador o lo que sea esto Coger licor Vale Hay pocas cosas que podamos llevarnos la verdad No me gusta Esto sí que podemos cogerlo Como siempre Los chismes estes Las revistas de talentos Y La aguita Estupendo Había flechas Había un poquito de todo Vamos a coger la pasta extra De esta vez intentando no volarnos la cabeza en el intento Genial Saqueamos esto Y nos quedamos con ese dinerito Perfecto Vámonos Y ahora hagamos una misión principal Después de todas estas secundarias Nick Ya voy La ayuda está en camino Tienen un helicóptero Ya no Lo que sí que tienen es son aviones Vale Supongo que esto nos desbloqueará al piloto Ubicación descubierta Rai en Son Aviation Muy bien Vamos a cruzar rápido Ah no Vale Nuevo personaje encontrado Nick Rai Pensé que era un enemigo Iba escondido Estamos atrapados Joder Atrapados Juro por Dios Que mataré a ese hijo de puta De John Seed ¿Viste a esos santitos Largarse con mi avión? Lo necesito Era nuestra única forma De salir de aquí Oye Au Au Putos animales Abatido Mierda Mierda Estamos jodidos Muy jodidos Toma Tiene la rodilla Cúbreme Vuelvo a cobertura ¿Qué tenemos que hacer? Oye Tengo que hablar contigo Como iba diciendo Iría yo Pero mi mujer está embarazada Y puede dar a luz En cualquier momento No sé qué hacer Es que Sin el avión Estamos jodidos Por favor Necesitamos tu ayuda Disculpa No me gusta Ponerme sentimental Por cierto Me llamo Nick Conociendo a la secta Habrán llevado el avión A la hacienda de John Seed Es la única En la que se podría Aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir Pero Estoy desesperado Piloto de apoyo Ve a la hacienda de John Seed La que hace dos segundos Nos pedían que liberásemos Porque era una putada enorme Que era una auténtica Macrofortaleza Está bien Que me lo pidas ahora ¿Qué tenemos por aquí? Sigo sin saber Por qué no puedo Abrirlos Con el soplete ¡Bum! ¡Hala! Que volado esto Por los aires Vale Se mire por donde se mire Esto ha sido una pésima idea Por conseguir un poco de dinero Me he quedado sin balas Que realmente cuestan Bastante pasta Debería haber cogido Primero las cajas Y después volar las cosas Por los aires Nada Vale Cojamos uno de estos coches Primero vamos a ver Dónde está el mapa Aquí abajo Pues se nos viene batalla La mar de interesante Cojamos un buga Y nos marchamos Bien Por ahí parece que hay salida Vámonos de aquí ¿Qué pasa ahí? Pudo ser Eres libre niña Nuevo personaje revelado Willis Handley Muy bien Vámonos Eso sonado a explosión Hay un trailer Ahí hay un trailer ¿Dónde? ¡Oh Dios! Mi coche ¿Por qué siempre me explotáis El coche? Eso cabrones ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No sabes dónde estoy ¡Oh Dios! ¡Que me ardo! ¡Que me ardo! ¡Que me quemo! Ya me estoy dando cuenta Pa' casa ¡Ato eres de los buenos! Cúbreme, cúbreme, cúbreme ¡Au, au, 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 au! Vamos a gastar un botequín Que el combate El combate se nos está poniendo Cuesta arriba Abatido Nos queda el francotirador Más bien lanzacohetes Vamos a cubrirnos Antes de cargar contra él Vamos Y después cogeremos Lo que hay en ese trailer No huyas ¡Zoquete! Asume las consecuencias De tus actos Ahí viene otro Ah no Este es civil Vale Pues vamos a saquear Este trailer Nos llevamos el coche Que está Bueno, ya no Iba a coger el coche De detrás Pero ya no El idiota de lanzacohetes Se encargó de que ya no Lo pudiera coger ¿Algún idiota más Viene pa' aquí? Tía, encárgate Pabila, haz algo Ya no hay tía Gracias por traerme Un coche nuevo Miércoles Pa' casa Apagar Apagar, apagar, apagar Apagar, apagar Apagar, apagar Vale Espera, no me lo guardes Vale Pensé que uno abría la puerta Y el otro desplegaba la rampa Se ve que no Se ve que no No lo escales Quiero que entres Mira, aquí hay una mochila A ver ¿Cómo diablos hacemos Para entrar aquí? No, no se abre a tiros Bueno, pues nada Hicimos una parada Para masacrar un poco de gente Intentando abrir un trailer Que no se abre Tú ¿Dónde hay un tesoro? Dicen por ahí Mi primo me dijo Que a la secta Le interesa La vieja mina Wellington Yo pensaba Que estaba seca A saber Que habrán encontrado Pues sí A saber ¿Por dónde voy A mi destino? Por cierto ¿Dónde está la mina esa? Uh A tomar por saquísimo Ya iremos Cuando estemos En el condado de Faith Por el momento Seguimos en el De Jong En False End Vaya masacre Hicimos aquí Vehículos destruidos Un poco de todo Vamos allá Ahora vamos por aquí Tengo una curva Va a ser una batalla Difícil Para tomar la fortaleza esa Ya pensé que era un silo Ah, es que es un silo Sonríe ¿Quién me dispara? El del tractor también es enemigo Me estoy quedando sin balas Vamos a crear uno de estés ¡Pum! Me encanta hacer bola Esas mierdas Nos queda el avión Y eso va a ser un problema Constante Mientras no lo derribimos Y no tenemos con que derribarlo Vamos allá Misión cerca No tenemos francotirador No tenemos muchas cosas Hacienda SID Tenemos una alarma por ahí Francotiradores Francotirador Otra alarma por ahí Ay Dios La cae aquí montada Vamos a hacer una cosa Buena mujer Corre Vamos a fichar a la francotiradora Vale, por aquí se puede subir Subamos ¿Esto qué es? No sé, pero para mí Si ataco a este No va a haber nadie Y desaparecemos Somos como un fantasma Respiremos Espero que no haya nadie aquí dentro La verdad es que el tío Se le ocurre ¿Qué es esto? Cazaciervo ¿Qué diablos hace el pavo ese? Es que no estás solo Sí, sí que estás solo No, no estás solo Vámonos, vámonos ¿Dónde está la maldita alarma? Vienen refuerzos Tranquilos, llega la ayuda Vámonos, vámonos, vámonos Oh Dios, tiene morteros Objetivos Hay que moverse mucho Y matar a muchos Y más sabiendo que vienen refuerzos Igual si completo el objetivo Y me largo Me ahorro tener que liberar el puesto Ahora mismo Venga, tenemos la torre Necesito mejor ángulo Pues mejor que el que tengo yo Niña, no lo vas a encontrar Así que súbeteme aquí Fuera Perfecto, ya no hay alarmas Lo malo es que las hemos activado todas ¿Desde dónde? Para tu casa Si la tía me cubre Me voy a lanzar con la pistola Yo aparezco y desaparezco Soy como una sombra ¿De qué me hablas? Oh Dios, la batieron Esto no se abre Genial Ya voy Es fácil, son muchos Estoy de camino No me lo has puesto fácil Tenías que haberte quedado en la torre Arriba, niña Venga, Grace Ponte en algún sitio alto Y dispara ¿Dónde hay alguno? Por aquí, lo obtengo Ay Dios, ay Dios, ay Dios Soy consciente A mí tampoco me paran de dispararme Oh Dios, vienen refuerzos Vienen por aquí, ¿no? Sí, ahí vienen, de hecho Oh Dios, un francotirador Vamos Hay que abatir a ese francotirador Vale, está abajo Antes de que coja posición elevada Fuera ¿Quién me dispara? Vale, marcados ¿Qué tenemos aquí? Un mapa Aún quedan más Vale, por aquí ¿Dónde está el que nos falta? Si me ve, seguramente lo vea yo a él Por allí Por allí Ah, ahí Adoro esta pistola Encuentra el avión de Nick Ahora lo busco Queda el francotirador Vamos a por él Hacienda es inliberada Perfecto No ha sido mi mejor hazaña Pero no ha estado mal Ha sido una buena batalla Hemos repartido Una buena dosis de libertad Y casi, casi Le llegamos hasta yo Ahora vamos a coger el avión Corredor Vale, hemos desbloqueado Un atuendo Alguna cosilla Lo que voy a hacer es Ir a la tienda Que te calles, tío Que te calles Me tienes aburrido Vender pieles Piel de caribú Piel deteriorada No dan dos duros Carne quemada Tampoco dan dos duros Caza de cierre Vuestros animales Prefieren los bosques De coníferas De lo que tú digas Fuera A ver Armas Tenemos mucho dinero Podemos permitirnos Cositas interesantes Pero antes de nada Veamos Tenemos ya la UCI Y el revólver Vale, con cogerlas una vez Ya está Las desbloqueamos Está bien Está bien No voy a comprar una de estas No Quizás de estas Aquí está Pero quítale el silenciador De ese equipar El cargador ampliado Si que se lo podemos poner Esto me va a venir bien Vale Sin mirilla Me gusta como están así Vale Sus fusiles Fusiles de asalto Este Pero vamos a equiparlo bien Está mola Piel dorada Vamos a meterle una mira No telescópica A poder ser Una mira de punto rojo Está perfecta Silenciador Por aquí Y un cargador ampliado Y ahora mismo Si tenemos un arma Que renta Que sale A cuentas Mira esta Ya que la tengo Pues se la ponemos De prestigio No es carísimo Veamos Que más tenemos Hombre esta mola La AKM esta O alguna de estas Franco tiradores Este es que no No me termina de convencer Teníamos el Barret El MP este 50 Este tampoco me termina de gustar Tiene que haber algo mejor Fusiles de Jacob Jacob Ese no es el jefe Jefe Derrota a Jacob Sid Para desbloquear este arma Vale O sea Pasas el juego Para desbloquear este arma Para eso Ya encontraré otras mejores Necesito un francotirador Eso seguro Pero necesito uno que me guste Y este no me termina de convencer De todas a todas Vamos a meterlo aquí Quiero poder Tener sigilo Igual si le meto la mirilla Esta Puede mejorar No lo sé Venga Y en cuanto a armas especiales Tenemos el arco El tirachinas Y estas cosas que están bloqueadas Hemos desbloqueado el lanzallamas Tenemos una caña Y de las de abajo de todo No tenemos absolutamente nada De las especiales Que realmente son la misma arma Pero cambian las skicks Vamos a probar Vale Me gusta Me gusta Y la pistola Me encanta Encuentra el avión de Nick Vale Busquemos el maldito avión Hemos matado a mucha gente Buscando ese avión En serio ¿Cómo entro aquí? Aquí está Entrar Supongo que aquí aprendemos A pilotar aviones Y los desbloquearemos Para cogerlos Acelerar Desacelerar Ametralladora Mola Pista de bombardero Vamos O se pilotan facilito Vale Supongo que tendré que pasar Por estas cosas Supongo que por practicar Tienes que traerme Tienes que traerme ese avión Es nuestro único recurso Para salir de aquí Debo asegurarme De que no lo hayan estropeado Vale Haremos unas pruebas con él Gira todo a la izquierda En el círculo del cultivo Y vuela abajo Junto al río Venga Se puede Manténlo estable Si no No es difícil No es difícil Tampoco es fácil Prefiero el helicóptero Decirte que inclines El ala izquierda Es la que me preocupa Siempre se revela un poco Vale Me acuerdo de que lado entro Si Si algo fuera mal Ya habrías hecho un tonel Supongo que la secta Tiene algún que otro Piloto competente Para allí Y supongo que tendremos Combate aéreo Una vez que parezca Que lo domine un poquito Contra el otro avión No lo sé Vamos Un pequeño picado Y nos colamos No es que haya salido Indemn Estos los he matado a todos Han puesto Santitos estúpidos Vale Ya tengo mis armas Y podríamos ahora Hacer las cosas A sigilo Y no a saco Pero también estuvo bien Se plantan en tu puerta Como hicieron conmigo Y se lleva de lo que se les antoja Verdad Mala gente Sabes Debería haber imaginado Que todo saldría bien Ese avión nunca nos ha fallado A los Ray No sé No sé qué habríamos hecho Subicación descubierta Peza espátula Supongo que tendré que levantar el vuelo a lo bestia Primero fue un poco más de tiempo Si eres Hay que echarle un par Y defender tu hogar Pero entre tú y yo No sé si yo valgo para eso No sé si tú tienes alguna criatura también Pero la idea de dejar sin padre a la mía Me llena de terror Y eso que todavía no ha nacido Ahí teníamos un tío Que nos daba la zona Venga Nick Esto se me está alargando mucho Aún así Me hierve la sangre Por tener que abandonar el lugar Que tanto esfuerzo Le costó construir a mi familia Se ganaron cada palmo de tierra Con sangre y sudor Y yo voy a dejárselo a un trastornado Y a su pandilla de monstruos Que se jodan Nadie que se meta con un Ray Se va de rositas Vamos a darles una larga e intensa despedida A colega Había uno Destruye Estos son los montaneros de gozo Estos son los montaneros de gozo Estos son los montaneros de gozo Mira en el embalse y lugares similares Y cárgate a todos Muy bien Tan lejos Te has lucido a bordo de ese trasto Eres como Clutch Nixon Molaba un montón Tenemos un bombardero también Boom Los santitos suelen repostar al norte de mi pista Acaba con ellos antes de que les pequen Muy bien Soltar boca No, aquí no es Te tengo que hacer destruir Porque ya hay algo Y damos la vuelta La distancia se hace muy rápido Como un avión Más rápido que con el helicóptero Dicen que el aterrizaje es lo más complicado Pero te enseñaré a dar la vida La pista debe quedar frente a ti Mientras desciendes de forma constante Menudo aterrizaje, colega Bueno, clavao, eh Clavao Cielo santo Cielo santo, míralo Joder, lo conseguiste Lo hiciste, gracias Kim El avión regresó Sí Lo he oído Vamos, girémoslo Venga, agarra Es la primera vez en mucho tiempo Que siento que la suerte me sonríe Puntos santitos Kim, vamos Ahora dime que no lo han jodido Sabes, este avión lleva en mi familia tres generaciones Increíble, eh Kim, ¿vienes ya? Sí, ya voy Ay, Dios, qué mujer esta Da igual Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial Su niña mimada Lo fui modificando en estos años Kim, ¿te puedes dar prisa? ¿Qué? Esos cabronazos no se rinden nunca Dios, joder Mira, yo voy mejor por aire Pero tú eres una bestia por tierra Los atacaré por arriba Y tú por abajo Vamos Hecho, compañero Kim, no salgas hasta que vuelva Tú cúbreme desde el cielo Yo les doy cera aquí abajo Además tengo mis armas Vamos a estrenarlas Recién salidas de la tienda Asegura la casa de mí No se han echado bien las armas Pero yo las voy a poner al rojo Kim está en casa Confío en ti, compañera Manténla a salvo Ah, vale Esa es Grace ¿No? Sí Eso ya está entre el vehículo Quit, quit, mata él Vale Vale, voy Grace Han entrado en la casa ¿Dónde? Asegura el hangar Vamos, Grace Voy a cargarme a los francotiradores del tejado Gracias Estás tardando, tío ¿Dónde están? Vale, allá arriba Otro fuera Voy a ser degenera un poquito de salud Antes de ponerme a luchar otra vez ¡Ay, Dios! Así no voy a generar salud en la vida Como si no han tirado Y siguen intentando abatirme Ahí se paró Abatido Vienen del bosque ¿Dónde están? Vale, en Watts ¡Buen trabajo! ¡Vienen más por la pista! No te acerques mucho Voy a tirarles una bomba a esos ¡Haré una pasada! Vale Vamos a salir de ahí No te acerques mucho Voy a tirarles una bomba a esos Aquí me alejo Vale, ya no hace falta que tires nada Están dos muertos Yo te ayudo con lo que quieras Vale, Kim Vámonos No ¿No? No Venga Es nuestro hogar Kim, es que no entiendes ¿El qué exactamente? Que están saqueando nuestra tierra Secuestrando a nuestros amigos Y vete a saber qué más Kim Nick Tu abuelo Construyó este lugar ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le alegarías el negocio a nuestra hija? Dije que le alegaría el negocio a nuestro hijo Ya has visto la ecografía Es una niña Era una pantalla cutre en blanco y negro No puedes fiarte de los chismes Nick Te quiero Uff Yo igual Agente Parece que la familia Ray se queda Eh Oye Para apoyo aéreo Pégame una voz ¿Sí? Sería Como en dos hombres y un destino Nick Pero si al final mueren Nah Por favor Cuídate Hecho Yo le cuido Te cogeré mi avión Socia Piloto de apoyo Completado Y estos puntos deberían ser suficientes para Que John Seed nos convoque Es hora de eliminarlo Pero lo eliminaremos en el siguiente episodio Este ha sido un bonito final sin lugar a dudas Un final muy romántico John No sé lo que dices Pero tengo una bala con tu nombre Lo sabes, ¿no? Todo está previsto Pero no quiero estropearte la sorpresa Nos vemos en breve En nada En nada estoy ahí para pegarte un tiro en la cabeza Lo dicho Ya pocos puestos le pueden quedar Lo dicho ahora sí Nos vemos en la próxima Me dejáis despedirme O vais a seguir hablando Madre mía Que chachara tiene Lo dicho Yo con este final Me despido Con esta misión final Yo me despido No sin antes recordaros Que le deis a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo Y ya nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós